Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí una nueva entrega de Palabras Sueltas a través de la plataforma ColectiVoz, programa que estamos grabando. Intentamos hacerlo en vivo, hubo problemas técnicos en la transmisión, así que hemos decidido, en aras de la calidad del mismo programa, grabarlo y proponérselo a usted poquitas horas después. Escribo este texto, lo leo, aunque reste la supuesta frescura que uno supone debe tener toda buena conversación. Yo, en efecto, no entrevisto. Procuro conversar con los invitados, mujeres y hombres, que aceptan amablemente la invitación. En este caso, como usted ya lo puede ir constatando, el invitado es de primer nivel, muy, muy vilipendiado por esta realidad actual que ha inventado lo que se ha dado en llamar lawfare, atacar al otro, al que está en la otra orilla de la política, utilizando al poder judicial y a los conglomerados mediáticos más poderosos, para intentar aniquilarlo. Lo hemos visto aquí en Ecuador, lo hemos visto en Brasil, el caso Lula es de los más cínicos. Lo vimos en Argentina también, a Cristina Fernández se la arrinconó durante cuatro años. En la hora electoral no votan los medios, no votan las redes, no vota el fake news, vota el pueblo, y con este voto le dijo a Macri, al Fondo Monetario Internacional, al señor Trump, a Bolsonaro, que la realidad económica es lo que cuenta, peor cuando es perversamente manejada, como en Argentina, porque enriquece aún más a los ricos y expulsa a la mayoría a la miseria. Esta es la gran razón a la hora de tener que cambiar el curso de las cosas que lo oprimen. En mi país, Ecuador, se ha venido acusando sin sustento a escogidos actores políticos del anterior gobierno. El sistema judicial, con la fiscalía en primera línea, no ha enseñado prueba alguna contra esos acusados. Aún rebuscado hasta la saciedad y al no encontrar lo que querían enseñar, han tenido que sacar de la chistera causas que no resisten prueba de seriedad alguna. A Rafael Correa, nuestro invitado, se le debe inventar una causa casi a diario. Es que el miedo, que los desliza al odio, dicta que hay que evitar su participación in situ de la política, como a Lula, para que un fantoche funja de presidente y así permitir la acumulación voraz, sin fin, de los señores de la banca, de los medios, de los conglomerados con conexiones internacionales. Por eso intento una conversación que deje de lado la defensa frente a los temas de la corrupción, porque eso es caer en su juego. Es que si bien pueden proponernos una agenda mediática, no debemos permitirles que también impongan la agenda política. Por eso, Rafael, lo saludo primero y le propongo intentar lecturas que nunca serán estáticas, de las recientes PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias de Argentina, y que le obligan al señor Macri a abandonar el cinismo y a reconocer que al pueblo no se lo puede maltratar inmisericordemente. En este contexto, ¿qué paralelismos hace usted? He descubierto o redescubierto que tiene tristeza, que son los amorales, perdieron la referencia del bien y del mal. Para ellos es el juego político, todo vale. Lo que vimos ayer en la asamblea, o sea, que asamblistas que sacaron 80.000, 100.000 votos a lo sumo, destituyen consejeros electos en las urnas con 2.400.000 votos. Pero saben que es todo inconstitucional. No te odian, sino que son sabidos. Tienen la mayoría y lo van a aprovechar. Y después con el mayor descaro pueden llamarte para decir en el momento en que vean perspectiva de que tú vuelvas al poder o cosas así. Van a llamarte para darte su apoyo. O sea, hay gente amoral que hacen tanto daño como los que odian o como los que temen. Esa política moral sin convicciones es lo peor para un país. Si eso fuera la solución, yo no hemos salido en su desarrollo, Javier. Jóvenes a rechazar esa política sin principios, esa política sin convicciones, esa política sin moral. Bueno, quería hacer esa reflexión. No sé si quiere decir algo y si no contesto la pregunta que me hiciste. Bueno, preparándome para esta conversación, Rafael, estuve revisando algunas cosas y entre ellas una interesantísima, muy buena conversación que usted tuvo con Cristina Fernández. Le hago acuerdo que es en su programa Conversando con Correa y es de abril de 2018. Ya es más de un año y medio casi esa entrevista. Y claro, en esa conversación ustedes, Rafael Correa y Cristina Fernández, hablan de cosas muy importantes. Cuando en Argentina y en Ecuador, por primera vez una familia, por ejemplo, tiene una casa, por primera vez quizá puede adquirir un auto, quizá exclama a esa familia, gracias a Dios me pude hacer la casa. Y no reconoce que son las políticas públicas que se aplicaron en aquellas épocas la que ahora le han permitido acceder a buena educación, a protección en salud, adquirir una casa y quizá un automóvil. Esto hay que recuperarlo, recuperarlo para recordarle eso a la gente, que no fue solo gracias a Dios, sino a las políticas públicas que se aplicaron y que el neoliberalismo jamás podrá hacerlo. Bueno, por si acaso, una propaganda, una cuña, permíteme, vamos a hacer la tercera temporada de Conversando con Correa. Pese a las limitaciones para viajar, por la persecución que tengo, Rosa todavía ha insistido y en la próxima día viajaré para empezar ya a hacernos entrevistas y en las próximas semanas tendremos de nuevo al aire la tercera temporada de Conversando con Correa. O sea, trabajo que disfrutaba mucho, por supuesto me da un ingreso, pero disfrutaba mucho porque era muy interesante. Sobre lo que tú dices de la gente que salió de la pobreza, solo Lula y el Partido de los Trabajos sacaron 30 millones de brasileños de la pobreza. Los gobiernos de izquierda en época de oro de América Latina 2002-2014, época sin igual, no hay parangón en la historia de América Latina, de progreso, crecimiento, justicia, igualdad, dignidad, integración, inversión pública, no hay parangón. Bueno, fueron unos 90 millones los que salieron. Brasil, que es medio continente, 30 millones. Pero esos 30 millones no estuvieron en las calles definiendo a Dilma cuando dieron el golpe de Estado. Algo pasa y puede ser culpa nuestra también. Siempre nos critican, quieren que seamos, nos acusan de caudillos, pero en el momento de criticarnos, critican hasta que no somos líderes espirituales y no cambiamos el corazón del ser humano y debimos ser también formadores ideológicos y que la gente se movilice. Bueno, aceptamos esas críticas. Pero en todo caso, también hay un fenómeno. La gente sale de la pobreza y se convierte en clase media. Y clase media cambia sus aspiraciones y sus perspectivas. Y la trae más el discurso de la derecha. Y vota por la derecha. Y cuando la derecha le roba a los que han adquirido, vuelve a votar por la izquierda. Y es el famoso péndulo, que lastimosamente existe. Hay que ver la manera de evitar que el movimiento sea pendular, porque avanzamos uno y retrocedemos dos, y así nunca vamos a salir del subdesarrollo. Mira, con respecto a lo que tú me decías de las PASO de Argentina, que son como primarias en el preámbulo de lo que va a ocurrir en las elecciones de octubre, ¿cuáles son las coincidencias? Las coincidencias es que a Cristina también la aplicaron el offer. No hubo día en que no la trataran de destruir. Oye, a Cristina le hicieron un allanamiento en su casa en el sur de Argentina durante tres días. ¡Tres días! No tres horas, tres días de allanamiento. Perforaron las paredes para encontrar los billetes ocultos. Acuérdate que dijeron, no como posibilidad, como certeza, que habían descubierto una bóveda en la casa de los 15, ahí en el sur donde viven. Y finalmente no encontraron nada. También supuestamente encontraron cuadernos. Todo el mismo libreto que aquí en Ecuador y que en Brasil. Porque seguramente hubo corrupción. ¿Qué gobierno tiene corrupción? El Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró corrupción. La diferencia entre un gobierno honrado y el que no lo es, no es que no exista en caso de corrupción. Peor en sociedades como la nuestra. Es no tolerar la corrupción. Y nunca la toleramos. Pero con el offer, si un director compró llantas con sobreprecio en un ministerio, la culpa es del presidente. Y no tienen que hacerle sin daño al país. Porque qué persona honrada va a querer competir para la presidencia. Van a venir los peores, los que no tienen nada que perder. En todo caso, en Argentina, a Cristina le aplicaron el offer. Todos los días el hinchamiento mediático. De hecho, las elecciones se perdieron en el 2015, pese, no contra el opositor Macri, contra el Clarín, contra los medios de comunicación. Y pese a eso, pese al Fondo Monetario, pese a los medios, pese al hinchamiento mediático, al offer, a todos los días los escándalos de corrupción, mira la respuesta del pueblo argentino. Porque a ti te puede engañar seis meses, como aquí. En los primeros seis meses este sinvergüenza es moreno, supuesto haciéndose pasar como el campeón de la lucha de corrupción, echándonos lodo a gente que sabe que somos honestas y que el corrupto es él. Tuvo hasta 80, 85% de popularidad. Pero te puede engañar seis meses, un año. Ya dos años es más difícil. Cuatro años, prácticamente imposible. Y eso se ha expresado en el voto. Rechazando las políticas de Macri, los incumplimientos de Macri y la persecución a Cristina, porque la gente se da cuenta que todo fue una gran falacia, que todo fue persecución, que fue el offer. Esas son las coincidencias. Con el caso argentino, aquí también dos años llevamos del hinchamiento mediático, dijeron que todo estaba mal hecho, que todas las obras tenían sobreprecio. La estrategia fue manchar las obras con el estigma de la corrupción, porque no podían negar las escuelas, los hospitales, los carreteros. Le hicieron creer a la gente que sobreprecio era reajuste de monto contractual. Eso es perfectamente legal. Si algo se planificó en 100 millones y hubo más movimiento de tierra, porque era una construcción, y ahora cuesta 140 millones, eso es perfectamente legal. No debería ocurrir. Los estudios deberían ser lo más detallados posibles, pero puede ocurrir, como ocurre acá en Europa, en Estados Unidos. A eso le llamaron sobreprecio. Y lo sigue repitiendo el cínico de Moreno. ¿Sabe el pueblo ecuatoriano cuántos juicios por sobreprecio hay? Cero. No hay uno. Porque les mintieron, los engañaron. Lo que les hicieron creer que era sobreprecio era reajuste de monto de contrato perfectamente legal. Nos dijeron que se hayan perdido. Empezaron con 25 mil millones en corrupción. Luego Jorge Rodríguez, la Comisión Anticorrupción, dijo que hasta 300 mil millones, lo cual es tres veces el Producto Interno Bruto de ahora. Nos deberían dar el premio Nobel. Porque si robamos tanto y a pesar de eso sembramos de obra del país, deberían darnos el premio Nobel de economía. Esto no han hecho nada. Y dice que no roban. Cuando en verdad son los que roban y por eso no han hecho nada. Pero en todo caso, suponiendo que sea la cifra más baja, 25 mil millones, suponiendo que hubiese mil corruptos, es 25 millones por corrupto. ¿Dónde está esa plata? No nos vengan con cuentos. Para que haya corrupción, alguien debía enriquecerse, beneficiarse. ¿Dónde está? Es que le llaman corrupción, por ejemplo, a reajuste de monto de los contratos. Y como la empresa ABC tuvo un contrato de 100 y luego de 150 reajuste legal, dicen 50 sobreprecio y cuentan como corrupción. En el caso Petrochina, contaron como corrupción hasta el transporte que ahorraba Petrochina. ¿Qué problema de ellos? A nosotros nos cuesta ponerle tres dólares, ponerle el barril en Houston, me parece, o en la costa de Estados Unidos, Atlántica. Cuando no había barcos, lo transportaba la propia Petrochina y salía más barato. Pero el problema de ellos no es que está perdiendo el Estado. Contabilizaron ahí, incluso muy mal contabilizado, porque solo transportó 40% del petróleo, y contabilizaron como si era transportado 100%, 2.000 millones de pérdidas. Y así sumaron cualquier cosa. Pero ¿quién va a ser tan loco, psicópata, tan traidor, con el corazón tan dañado, para vender a su propia patria para enriquecer una transnacional? Debió enriquecerse. ¿Dónde están los nuevos ricos? ¿Dónde están las cuentas secretas que no se han investido en la cuenta de Moreno en Panamá? ¿Dónde están los miles de millones que se han perdido en corrupción? Nos engañaron. Hemos vivido engañados dos años. Esas son las similitudes. Como también la crisis económica. ¿Qué crisis económica si la economía estaba creciendo? Ahora tenemos crisis por la inacción. La inactitud de esta gente. Todos hablaron de sobreprecios, de corrupción generalizada, de obras mal hechas, de elefantes blancos, de refinería. Y ahí la refinería fantasma. En la refinería se han puesto las bases para cortar la ruta crítica. Para cuando se consigue el financiamiento, nos hemos ahorrado dos años y solo se construyen los tubos. Ya está el terreno, ya está el agua, ya está la energía compactado. Y solo 300 millones en compactación se lo han repetido mil veces. Los otros estudios, 600 millones, acueductos 200 y pico. Y con impuestos que son como 250, suman 1.500. Y te repiten otra vez, 1.500 para combatir un terreno. Están mintiendo. Mienten descaradamente. Esas son las similitudes. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Tenemos diferencias a favor y en contra. En contra. Que Cristina estaba en Argentina. A mí no me dejan regresar a Argentina. A Ecuador. En contra. Que en Argentina no se dieron los golpes de Estado que hicieron aquí. No se tomaron todas las instituciones. No le robaron el partido político a Cristina. En Ecuador se lo hicieron. Entonces la percusión ha sido mucho más brutal. Una diferencia a favor. Macri lo podemos criticar. Pero no traicionó. No engañó a nadie. Hizo lo que ofreció. Y que sabíamos que iba a ser un fracaso. Acá tenemos un traidor. Y eso agrega a la indignación popular. Entonces hay similitudes. Hay diferencias. Pero en lo esencial. Hay muchas similitudes. Y lo de Argentina es un gran preámbulo. De lo que va a pasar en Ecuador. Y Dios quiera ante el 2021. Porque puede ser que en el 2021. Ya sea demasiado tarde. Yo he planteado que no quería hablar de la corrupción. Por los absurdos en los que han caído. Intentando sostener ese discurso de la corrupción. En Brasil pasó lo mismo, Rafael. A Lula. ¿Cuántas veces es más grande la economía brasileña que la ecuatoriana? Unas diez veces más grande. Y le dijeron a Lula que se había robado dos veces el PIB de Brasil. Que eso significa alrededor de... Si es 850 mil millones de dólares el PIB de Brasil. Es brutal. Entonces Atilio Borón me decía. ¿Qué cargueros, qué tanqueros, petroleros gigantes se necesitan? Para meter dos veces el PIB de Brasil. Es ridículo lo que han dicho. Se dice cualquier verdad, Javier. Pero si me permite, no vayamos tan lejos. Caso Arroz Verde. Odebrecht puso presidente porque lo que vendía y escandalizaba era Odebrecht. Yo ni conozco los ejecutivos de Odebrecht. Uno de los grandes favores que me hizo mi hermano, sabiendo cómo es. Que me presentó un ejecutivo de Odebrecht en el 2006. Cuando iba a ser candidato a la presidencia. Y conociendo los chuecos que es mi hermano. Perdona que te diga eso. Enseguida puse distancia con Odebrecht. Porque se está trabajando con Fabricio. Y en esa época Odebrecht era lo máximo. Pero yo tenía un mal concepto de Odebrecht por aquello. Y también por otro par de información. Algunos periodistas eran relacionistas públicos de Odebrecht. Carlos Vera nos insultó cuando lo expulsé. Y ya se olvida de todo eso. Y otros abogados. Nosotros eran abogados. Los hermanos de grandes periodistas, entre comillas. Entonces, ahí dijeron que Odebrecht puso presidente que había dado 2.7 millones en efectivo. Físicamente, ¿sabes cuánto es 2.7 millones? Y que salieron al tesorero Rolando Cadena, de Alianza País. Odebrecht no fue vinculada. Gracias a Dios, Rolando Cadena, que es un hombre honesto, no fue vinculado. Pero dijeron que Odebrecht puso presidente y lo siguen repitiendo. Pero 2.7 millones en efectivo. Yo nunca he visto una cantidad así. Pero me dijeron acá especialistas que en euros, un millón de euros pesa 11 kilos. 2.7 millones de dólares, supongo que es lo mismo que euros, pesarán cerca de 30 kilos. Eso es más que medio quintal. El tipo debió llevarlo al hombro. Un baúl. No eran sobres. Esas tonterías nos quieren imponer. Y por último, no acusan Odebrecht, pero Correa sigue siendo el jefe de una organización criminal dedicada a los sobornos. Ya basta. Y por favor, entiende el pueblo ecuatoriano. Claro que nos hacen daño. Y hacen daño a nuestras familias. Sin embargo, yo tengo una vía dura y sé enfrentar estas cosas. No sé controlarlas. Pero claro que es durísimo. Y me duele por los compañeros perseguidos, por un hombre honesto que cada día que pasen a cárcel. Pero entiendan que también le están robando a ustedes. En Brasil, no le robaron solo la libertad a Lula. Le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiera podido ser candidato, no hubiera estado preso por Moro, que ahora es ministro de Bolsonaro, el presidente no era Bolsonaro, era Lula da Silva. Le robaron la democracia a Brasil. A nosotros nos quieren bloquear en Ecuador. Le van a robar, como lo hicieron ayer con el Consejo de Participación, la democracia al Ecuador. No podemos permitirlo. Pero en esa conversación que yo recuperaba suya con Cristina, Cristina habla muy poco de la corrupción. Prefiere intercambiar con usted otras ideas. Ustedes recuperan a Laclau, por ejemplo, este filósofo argentino que habló del neopopulismo. Pero no el populismo como tragedia o como estigma, sino populismo como una recuperación legítima, equilibrando las cosas en los proyectos que los gobiernos progresistas nos acercaron a América Latina. Y Cristina pronostica ya en abril de 2018, en la conversación con usted, que van a fracasar, que Mackie va a fracasar y que el fracaso es inevitable porque aplica en ese paquete de políticas neoliberales y que eso los conduce al fracaso. Y en Ecuador está pasando lo mismo, Rafael. Pues de esta parte yo también lo perdí. Cristina es una mujer brillante. Yo no pretendo compararme con ella. Y es tan inteligente que pese a todas sus acusaciones de corrupción, obvia el tema y presenta propuestas. Yo tal vez caigo en la trampa porque sí me molesta. Créanme que yo estaba dispuesto, yo dije me van a acusar de autoritario por mi manera de ser, de qué sé yo, de... No, no sé, pero jamás se me ocurrió de corrupto. Si es hasta la última pluma que recibí en el Palacio. Oye, yo no acepto mis amigos empresarios hasta se han ponido bravos. Ahora que me han venido a ver acá, porque no lo acepto ni que me inviten un almuerzo si han sido contratistas del Estado, para no tener ningún problema. Y ahora resulta que soy el jefe de una organización dedicada a los sobornos. O sea, ya basta, realmente indigna. Y tal vez caiga una trampa por esa indignación. Cristina es mucho más inteligente en ese sentido y en muchos otros sentidos. Entonces, yo también pronostiquemos de que aparte que iba a ser un desastre esto. O sea, porque además cuando tú traicionas de la manera en que hizo este tipo, tú dices va a ofrecer algo nuevo y mejor. No hicieron nada. Solo han destruido, Javier, el pueblo ecuatoriano. La máxima obra que han hecho es quitar el logo que ellos identifican con Revolución Ciudadana y en verdad el logo país. Toda una estrategia, esa roseta de colores. Entonces, para presentar al país a nivel mundial como el país de los colores, de los sabores, de los olores, de la diversidad. Era toda una campaña publicitaria. Se han dedicado a quitar los logos en la muestra de mayor mediocridad. Entonces, yo sabía que no iban a tener alternativa. Esto iba a funcionar. Nosotros sabíamos que no era una lumbrera morena. Pero con un sistema ya marchando, con un equipo de trabajo, iba a seguir adelante. Cuando cambió el sistema, cuando cambió el equipo, dijimos esto va a ser un desastre. Y nos quedamos cortos. Más aún cuando adoptó las políticas perdedoras en Asurna, las políticas del Fondo Monetario, que no han funcionado en Argentina, no han funcionado en Ecuador, no han funcionado en Grecia, no han funcionado en ninguna parte. Entonces, ¿por qué las siguen aplicando? Porque es economía política. El Fondo Monetario no le interesa el desarrollo de nuestros países. Le interesa los intereses, perdóname la redundancia, de los países hegemónicos, del capital financiero. Y pone las condiciones para que sea rentable esa economía, ese país, para esos capitales de esos países, para el capital financiero. No necesariamente para el país que está siendo víctima del Fondo Monetario. Yo le quiero pasar un dato que hace poquito nos acercó a Tilio Borón. Yo sé que usted lo conoce, a Tilio Borón. Él hizo el preámbulo de mi libro, la edición en español. La edición en francés, tuve el orgullo que le hiciera Edgar Morán, un gran filósofo francés. Mire lo que dice Borón, hace poquitos días, como lectura de lo que pasó el domingo más reciente en la Argentina. En este modelo neoliberal, Trump le ordena al Fondo Monetario Internacional, porque en realidad son ellos quienes controlan al fondo, y le dan un crédito a la Argentina de 57 mil millones de dólares. Inédito. Ningún país había recibido tanto. Pero hay un economista llamado Ismael Bermúdez, del Banco Central Argentino, que nos cuenta que desde 2016 hasta el primer semestre de 2019, se fugan 70 mil millones de dólares de capitales en Argentina. Es decir, por un lado recibo 57 mil millones de dólares, pero permito la fuga de 70 mil millones de dólares. Esta es la lógica de este modelo, y por eso no va a funcionar nunca, Rafael. A ver, como te dije, ¿por qué si nunca ha funcionado lo siguen imponiendo? Porque beneficia a ciertos actores, y son los actores que toman las decisiones. Por ejemplo, Estados Unidos, que es dueño del fondo. Estados Unidos tiene el poder de veto. Nada se hace si no lo permite Estados Unidos. Entonces va a defender el Fondo Monetario, los intereses de Estados Unidos, los intereses de los capitales de Estados Unidos, los intereses de las transnacionales de Estados Unidos, y en realidad de las transnacionales del primer mundo. Entonces, por eso liberalizan sector externo, para que vendan más esas transnacionales, pese a que un país que solo importa explota, peor un país dolarizado, reducen controles para que sigan viniendo capitales golondrinas, capitales buitres, y haya esa fuga de capitales cuando les conviene, dejando en la ruina al país, porque están en función de ellos. Entendamos eso, pueblo ecuatoriano. Están en función de ellos, de Estados Unidos, del capital internacional, de los capitales nacionales vinculados a esos capitales internacionales, de los banqueros, de los grandes importadores. No está en función de Rosita, no está en función de Carlito, de Pedrito, de quienes nos están escuchando, no está en función tuya, Javier, no está en función mía, no está en función del pueblo ecuatoriano, no está en función del pueblo latinoamericano. Sus intereses son otros, y son las mismas políticas, pero exactamente las mismas. Aprendamos la historia, que nos reventaron, no solo nos quebraron, nos reventaron en los años 90, más exactamente 1999, pero los problemas empezaron desde 1994, cuando Dajik, vicepresidente de Cisturán Vallén, empezó con un gran dogmatismo a aplicar las políticas neoliberales. Por ejemplo, reforma la ley de instituciones financieras, con lo cual desreguló el mercado financiero, y los banqueros hicieron lo que les dio la gana. Son las 11 de la mañana con 48 minutos, acá en el Ecuador, 7 horas más tarde en Bélgica, donde está Rafael Correa, conversando aquí en Palabras Sueltas a través de la plataforma Colectivos. En Ecuador está pasando ya, Rafael, usted sigue la realidad ecuatoriana, y me consta, día a día, y ya estamos viendo los resultados del fracaso de la política económica en el Ecuador. Periódicos, más bien parte del conglomerado, ese mediático que es indispensable para poder aplicar el lawfare, por ejemplo, ahora ya reconocen riesgo de país ha aumentado. Pobreza es evidente lo que está pasando en el Ecuador, es trágico, es dramático, es penoso, no se puede ser feliz cuando tenemos que contemplar semejante pobreza cotidianamente. Entonces, a la luz de eso, Rafael, y con esa experiencia y esa capacidad que usted tiene como economista, economista político, ¿qué hacer en el Ecuador? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos frenar este crecimiento de la pobreza? No solo es la pobreza, es la miseria. ¿Qué ha pensado Revolución Ciudadana para detener todo esto? en el contexto difícil, difícil, muy difícil, porque lo han logrado también, Rafael, usted en Bélgica, Jorge Glass en la cárcel, Ricardo Patiño exilado, asilado en México, lo han hecho bien, lo han hecho bien desde esa perspectiva, pero algo se puede hacer, Rafael, y le pregunto, ¿qué se puede hacer? Para la maldad son expertos, Gustavo Larrea, Trujillo, toda esa gente son expertos, eso le hace bien al país, tú sabes que yo elegí venir acá, todos los problemas empezaron cuando ya estaba acá, yo salí con 70% de apoyo sin ningún problema legal, desde que Moreno en octubre del 2017 dijo en Perú que me quería ver preso, empezaron a llover los juicios, pero Jorge Glass en la cárcel, Ricardo Patiño corre en la prisión por un discurso, ¿qué nos pasa como ecuatorianos? Nos robaron el corazón, el alma a reaccionar, pueblo, correíte, anticorreíte, no se trata de una tendencia ideológica, política, se trata de principios básicos en que se debe fundamentar nuestra sociedad. Medio millón de ecuatorianos han vuelto a la pobreza en dos años, lo que con tanto esfuerzo logramos en 10 años, fuimos los campeones regionales de reducción de la pobreza, bajamos de 35 a 22, 13 puntos, son más o menos dos millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza, estos tipos en dos años han regresado medio millón, más de 3 puntos, 3% de la población a la pobreza, eso también se traduce en inseguridad, los niveles de vida se han deteriorado terriblemente, la inseguridad se siente, se ve día a día, la miseria se ve también en cada esquina y no me vengan con que son los venezolanos, cualquier cosa nos quieren hacer creer con sus medios de comunicación, hay indígenas, hay ecuatorianos, hay el cholo, hay el desempleado, pidiendo caridad porque ya no tiene trabajo y eso nos perjudica a todos, como tú bien dijiste, porque al rato en que 500.000 ecuatorianos ya no tienen capacidad de compra, el tendero que puede ser el que me está escuchando o el dueño del supermercado o el dueño, el que vende software, va a vender menos, si él vende menos va a tener que despedir trabajadores y cada vez se va a grabar ese círculo y finalmente él mismo va a tener que cerrar su empresa, entendamos que estamos en el mismo barco, que si le va bien a todos me va bien a mí también, si le va mal a 500.000 ecuatorianos tarde o temprano me va a ir mal a mí también, entendamos eso, si no somos solidarios aunque sea por el egoísmo reaccionemos ante lo que está pasando, que se puede evitar por supuesto si esto ha hecho primero lo hemos tenido gobierno de dos años, acuérdate que dos años, sobre todo el primer año se pasaron solo en persecución, se pasaron solo diciendo que todo era corrupción, que la economía estaba destrozada, que estábamos en crisis, quién te va a invertir porque es un país donde el propio presidente se pasa diciendo que todo es corrupción y que la economía está en crisis, pero es elemental ellos mismos se pegaron el tiro en el pie, quién va a prestarle a un país así y se le cerraron las fuentes de financiamiento, pero como si eso fuera poco para darle negocio a los banqueros porque mira, qué se puede hacer, tú me llamaste economía política, economista política, eso no me ofende, la economía nació como economía política y tal vez el mayor mal eso en el siglo XIX con los grandes clásicos Adam Smith, David Ricardo, glorió Stuart Mill y el mayor mal que se le ha hecho a la economía es que en el camino le quitaron la parte política y ahora nos creemos físicos, una ciencia más exacta que la física y como escribieron unos chicos un libro de Econocracia para el cual yo hice el prólogo en español la convirtieron en menos pluralista que la contabilidad y más dogmática que la teología a la economía con la economía es ciencia social son propuestas cosas que evolucionan incluso se puede criticar su condición de ciencia bueno, no quiero apartarme del tema principal pero John Kennedy Albright un famoso economista de Harvard decía el economista que hace abstracción de las cuestiones de poder es un perfecto inútil los economistas debemos saber de las relaciones de poder para saber a quiénes servimos para saber cómo se toman las decisiones y por eso no me ofende el economista político más aún debemos hacer análisis de economía política y esto es como un caso asesinato a quién beneficia el crimen o un caso de cualquier crimen la primera pregunta que se hace el investidor es a quién beneficia en una medida económica la primera pregunta que se hace es a quién beneficia cuando nos dicen por ejemplo hay que perdonar los impuestos a las petroleras pero vamos hay que elevar el IVA claramente pues se está beneficiando a las grandes transnacionales y quiere decir que están en el poder ellas son las que están tomando las decisiones cuando en el gobierno de la revolución ciudadana se protegían los salarios había utilidades bancarias pero si había en exceso yo distribuí esas utilidades como lo hice en el 2013 es que el pueblo ecuatoriano pues está en el poder no están los banqueros cuando aquí los banqueros aumentan 40% de utilidades el banco del Pichincha tiene como 120 millones de utilidades las o 60 millones nunca en la vida han tenido tanto por eso es que apoyan a este gobierno porque es un negocio y la economía solo creció 1% los salarios solo crecieron 3% claramente no son los asalariados por los trabajadores los que están en el poder no es el pueblo común y sencillo no es el profesional autónomo no es el médico son los banqueros el capital financiero ustedes quieren saber quién está en el poder vean a quiénes benefician y a quiénes perjudican las políticas que se están tomando y están perjudicando a la mayoría mayoría del pueblo ecuatoriano en beneficio de unos grupos de poder muy concretos lo cual es la mayor de las corrupciones utilizar el poder político para beneficio particular para ciertos intereses un ejemplo el perdón la remisión de impuestos ah yo también la hice claro cuando tienes muchos juicios pequeños es un costo altísimo es mejor hacer una remisión y recoger pero cuando tienes 5 o 6 juicios grandes con petroleras con altas probabilidades de ganarles es una torteza enorme hacerles la remisión y perdonarles miles de millones de dólares al mismo tiempo bloquearon con la ley esta productiva que el gobierno se pueda financiar del banco central tiene un arte para hacer lo bueno o malo y lo malo bueno que era malo que recibamos crédito del central porque además de nuestras propias platas son los dipósitos del sector público ¿sabes por qué bloquean eso? para que el banco central solo pueda darle recursos al sector privado y el sector privado si nos preste al gobierno pero que nos cueste un ojo y la mitad del otro es negocio para el capital financiero dejarle toda capital financiera además de eso redujeron aranceles que protegían la producción nacional los artesanos la cerámica la industria del cuero ¿no? y generaba ingresos para el estado estamos hablando de 600 800 millones entonces ahora se desbandaron las importaciones se destruye la producción nacional y aumenta pues el déficit fiscal porque ya no hay el ingreso de aranceles quienes se benefician los grandes importadores que están en el gobierno recuerda que a mí me criticaron porque con terremoto tuve que poner aranceles extraordinarios y aumentó el precio de la nutella ahora nos aumenta el precio del combustible nos aumenta el precio de la comida nos aumenta el precio de las medicinas desaparecen servicios públicos como buena educación buena atención de salud medicamentos en los hospitales entonces eso es lo que he buscado y por qué pasa eso porque en el poder no está el pueblo ecuatoriano como estuvo con la revolución ciudadana están los mismos de siempre partidocracia que no le interesa el país solo sus negocios sus beneficios sus intereses de corto plazo están los banqueros están los importadores están las transnacionales está el gran capital sobre todo el capital financiero claro que hay alternativas y muchas pero depende quién esté en el poder yo cuando le dije economía y político no era con la intención de ofender ni estigmatizar me parece que per se la economía es política no hay otra manera de entender a la economía pero yo recuerdo por ejemplo ciertas sabatinas por decir algo vacaciones en la costa feriado en donde iba a haber un tráfico brutal tratando de llegar a las playas y había un peaje me acuerdo que el gobierno decía esta vez no se cobre el peaje porque se hacía el cálculo salía más caro tener colas interminables de autos tratando de superar ese filtro del peaje consumiendo gasolina contaminando y se liberaba el peaje para que los carros pasen libremente y la ganancia a pesar de que algunos cortos de vista decían pero no están cobrando el peaje vamos a perder no no el cálculo decía que estábamos ganando que se podía planificar de esa manera cómo recuperar a Rafael Correa hablándonos de esas cosas ahora que las medicinas escasean en los hospitales públicos ahora que el pueblo que se hace atender tiene que salir a comprar las medicinas cuando se las ofrecían gratuitamente cómo recuperar todo eso Rafael cuánto tiempo le va a recuperar le va a costar al Ecuador va a necesitar el Ecuador para recuperar todo aquello que se avanzó que no era perfecto por supuesto no era perfecto todo aquello que se avanzó con políticas pro pueblo y no políticas pro capital que obra humana es perfecta más aún cuando se hacen tantas cosas Messi el mejor jugador de fútbol del mundo y tal vez de la historia ¿cuántos goles ha comido Messi? o sea si es el mejor jugador del mundo significa que nunca se va a comer un gol por el amor de Dios el que no se va a comer nunca un gol es el que nunca jugó o nunca se atrevió a disparar al arco pero sacar solo los goles que se comió Messi no es informar es manipular porque cada gol que falló y falló penaltis y falló en finales Argentina-Chile en la Copa Bicentenario ¿no? porque cada gol que se comió anotó cinco y es de los goleadores históricos y como todo el mundo sabe de los mejores goleadores de la historia el gobierno de la Revolución Ciudadana perdona que te lo diga no es por mí es por el extraordinario equipo de gobierno que tuve ha sido lo mejor de la historia pero obviamente pues no fue un gobierno perfecto eso no existe pero es mala fe estar buscando el ladrillo que faltó aquí la carretera que no se completó cuando hay tantas obras que fueron exitosas eso no es informar pueblo ecuatoriano no te están informando te están manipulando ¿no? y lo que falta o sea no vamos a empezar a hacer la lista porque no acabaríamos de hecho no puedo criticar las obras de este gobierno que no he hecho ninguna a no ser sacar el logo de no la Revolución Ciudadana sino el logo país de nuestras obras pero lo que falta para sintetizar es sentido común lo que tú dices del peaje era sentido común es más lo que se pierde socialmente lo que pasa es que hay algunos que se creen economistas y con todo respeto solo son contadores hacen cuenta de cuánto ingresa y cuánto ingresa en dólares el economista debe saber cuántos son los costos y beneficios sociales se expresen o no en dinero entonces recogía un peaje de 100.000 200.000 dólares pero suponte cuánto estará el salario básico cerca de 400 dólares 160 160 horas semanales de trabajo suponiendo que las personas que esperaban eran tenían el salario básico que no lo tenían más o menos te puede salir a 250 a la hora de trabajo que es bajísimo es terrible que hayan 4 por carro 10 dólares por carro una hora que esperen si había cuántos 2.000 carros ahí tenía 20.000 dólares de pérdida y mucho más hice los cálculos tal vez a la rápida si habían 20.000 carros 200.000 dólares y que era lo que ibas a recaudar mejor de a los pasar y tú le das directamente los 200.000 dólares al del peaje y todos ganan tal vez el Estado pierde con una transferencia directa pero gana el pueblo ecuatoriano y el dueño del peaje no perdió pero hasta eso te va a glosar contra la orilla no entienden la cosa y como buenos mediocres no solo que no la entienden sino que los que no entienden tratan de destruir falta sentido común falta sentido justicia cuanta inequidad lo que dijo el presidente perdóname el evangelio dice que sea curuchupa pero de lo que de lo que habla tu boca rebosa el corazón y esas palabras no se pueden recoger porque no fueron así que se me chispoteó son cosas que se sienten que el monito de 5 años al vender cola está ejerciendo su capacidad empresarial y su libertad la oligarquía latinoamericana y los que es peor los aspirantes a esa oligarquía como Moreno siempre banalizan legitiman justifican cosas que jamás aceptarían para sus hijos pero como son los hijos de otros de los cholos de los longos de los monitos que está bien que un niño de 5 años se ponga a trabajar en vez de estar jugando estudiando son cosas horrorosas falta sentido de justicia falta sentido de patria esta gente no quiere la patria no te lo estoy diciendo porque son mis adversarios estoy convencido o sea gente que juega con la patria para ellos la política no es la manera de sacar el país de su desarrollo ya hemos perdido dos siglos para eso no podemos perder un segundo más no tienen esa convicción no tienen ese sentido de urgencia no para ellos es jugar apostar cuánto me das cuánto te doy le ganamos a Correa le quitamos la mayoría del consejo de participación suponiendo que lo hubiera tenido no mira como estamos con todas las cortes lo estamos persiguiendo somos sabidos así destruyan a la patria eso es lo que está faltando tenemos que hacer una gran coalición querido Javier para las próximas elecciones que ahora no sean en 2021 que puede ser demasiado tarde una coalición que le podemos llamar la coalición de la fraternidad entre los hermanos ecuatorianos para salvar a la patria para volver a tener ese sentido común ese sentido de justicia ese sentido de patria en el gobierno en el manejo de las cosas públicas y ya no tener la tragedia de la cual me siento responsable yo apoyé a Moreno pero a las dos semanas me di cuenta que era un traidor ahora los responsables y culpables son los lazos los nevotros que le mantienen ahí y no tener ya esa tragedia que tan inmerecidamente le llegó a la patria con el gobierno de Moreno de seguro de seguro de los peores gobiernos de la historia 12 con 3 minutos en la tarde ecuatoriana allá en Bélgica 7 horas más pero todavía no oscurece Rafael no, aquí está oscureciendo 8 y media, 9 pero ya se están acortando los días pronto en octubre, noviembre oscurece a las 5 de la tarde y ahí sí es deprimente sí, yo sé que le huye el frío es de las metáforas más infelices que ha usado el presidente Moreno eso del monito emprendedor burlándose del drama de lo que es el niño en la calle del trabajo infantil lo aberrante que significa eso la cachetada que nos avienta todos los días un niño en la calle pero volvamos a Argentina y las PASO Rafael si me permite porque y volvamos a la conversación con Cristina porque ahí también se da un fenómeno político y social interesante Cristina había perdido una buena relación con Alberto Fernández que hoy es el candidato a presidente de la república y Cristina lo hace en esa visión estratégica se reconcilia con quien tiene que reconciliarse usted está dispuesto a eso a mí me cuesta mucho eso con mi forma de ser y mi naturaleza y lo digo yo no busco nada para mí yo quería servir a mi patria y quería retirarme de la política para servir a mi familia imagínate le ofrecí a mi familia yo le dije desde el principio de posa máximo estaré 10 años 2017 lo dije tres años antes no me presentaré vamos a tener paz unidad familiar aquí en Bélgica y mira no se siente culpable realmente no se siente culpable de esas cosas no poderle dar a la familia la paz la seguridad tan añorada y merecida porque no hemos hecho nada malo porque todo lo que hice fue trabajar 7 de la semana jornada de 14 y 6 horas por servir a mi país y lo hicimos muy bien y con total honestidad y levantamos la admiración del mundo por ahí hay del país el universal perdón de México un artículo del milagro ecuatoriano como de ser los países más inseguros de la región y para nuestro nivel de desarrollo relativo nuestro PIB per cápita debe corresponder un nivel de inseguridad altísimo lo pusimos a la corona en segundo lugar en cuanto a seguridad solo después de Chile por dos cosas dice el universal la reforma policial que es verdad y haber trabajado con las pandillas en vez de perseguirla integrar a esos jóvenes que tienen su doce de nobleza tienen sus ideales ahí me ayudó que toda mi vida fue formador de jóvenes trabajé con juventudes como jefe escado dirigente escado y los integramos y en lugar de ser un peligro para la sociedad es un gran aporte para la sociedad un ejemplo Latin King y uno de esos Latin King se llama Ronnie Aliaga tremendo asamblista que tiene en estos momentos la patria que es el que está denunciando dicho sea de paso la corrupción de Moreno entonces mira yo conozco mis talentos y mis defectos los pocos mis escasos talentos y mis muchos defectos y si a mi me cuesta mucho pero por mi patria soy capaz de cualquier cosa me cuesta mucho ya hay gente que se me ha acercado pero yo la victoria en marzo hay gente que se me ha acercado y ha sido muy duro porque esa gente que traicionó que se prestó a que ni siquiera que yo lo diga a participar en un gobierno que nos decía ladrones cuando saben que no somos ladrones que nos decían que éramos unos imbéciles que todavía hemos hecho mal cuando saben todo lo que hicimos de bien esa gente me cuesta mucho aceptar pero por mi patria yo estoy dispuesto sin claudicar en principios morales fundamentales a hacer todo lo necesario para sacar recuperar la patria sacarla adelante el país si eso es más político permítame decirlo Rafael porque si el humano pero también estoy frente al político y si el político impone o si la política exige reconciliaciones ese humano va a tener que hacerlas yo no concuerdo contigo eso creo que es un error que Rafael a mí siempre me decía cuando reaccionaba porque y normalmente era cuando iba con mi esposa y un malcreo le hacía una mala seña no que como presidente y como político usted está por encima de eso o sea que por ser políticos nos deshumanizamos yo le pregunto a los que nos están escuchando no quiero caer en sexismo pero a los padres de familia al esposo si ustedes van con su esposo a sus hijas y un malcreo le hace una mala seña no reacciona ¿por qué le piden algo tan difícil a un ser humano? puede ser gente que se preste eso un gutier que desarrolle un moreno también que desarrolle una piel de cocodrilo de 3 centímetros en lo personal nunca votaría por alguien así votaría por alguien que se parece a como somos y yo creo que cualquier ecuatoriano reaccionaría cuando un malcreado te insulta te hace una mala seña sobre todo si estás con tu familia que era lo que alguna vez pasó o un par de veces entonces no hay que ser esa separación yo creo sinceramente que es un error y lo que vamos a lograr es políticos cada vez más deshumanizados y yo creo que si tú no eres una buena persona no puedes ser un buen político y esa persona deshumanizada no puede ser una buena persona pero te insisto yo estaré dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mi patria sin deshumanizarme sin claudicar en mis principios y si veo que es demasiado para mí que venga otro y lo haga yo no lo quiero hacer estoy ahí porque veo que soy necesario pero si alguien malo puede ser bienvenido yo no busco nada para mí para cualquier cosa primero hay que ser buena persona eso como ley de la vida pero en Argentina Podemos Juntos Podemos planteó al final en el triunfo o antes en la campaña el mismo Fernández Alberto Fernández incluso la misma Cristina Fernández plantearon hay que devolverle la felicidad al pueblo argentino eso parece una fórmula como muy naif muy ingenua pero no es profunda porque reitero mendicidad en la calle no nos permite ser felices y cuando se dice devolver la felicidad es aplicar nuevamente las políticas sociales que permitan a la gente vivir tranquila ¿qué más se puede hacer Rafael? ¿cómo devolver la felicidad a la gente en el Ecuador? con las políticas que aplicamos ¿le duele o no? estamos hablando de estadísticas estamos hablando de cuestiones técnicas no de opiniones de mala fe que quieren tapar el sol con un dedo los 10 años de la revolución ciudadana 2007-2017 con terremoto incluido con desplome de los precios del petróleo incluido han sido los más próperos en la historia nacional al menos en la historia reciente pero a nivel histórico en cuanto a reducción de pobreza reducción de desigualdad mejora de seguridad de infraestructura de energía la memoria es frágil Javier estos mediocres se quejaban de que hay esa hubo problemas en esa obra que el contrato no estuvo acabado que el terreno no estaba legalizado ya se olvidan que yo tuve apagones hasta enero del 2010 porque me dejaron el país en crisis que había un fondo de solidaridad no había ministerio de telecomunicaciones no había ministerio de electricidad había un fondo de solidaridad que manejaba las eléctricas que manejaba las telefónicas que eran sociedades anónimas porque querían ser privatizadas y la fórmula el desastre vender empresas que te dan un flujo de ingresos mensuales venderlas tener de un solo golpe el dinero y decía la creación la ley de creación de fuerza de solidaridad que era para ayudar a los pobres es decir vender activos para gasto corriente o sea es un absurdo créanme que esos asamblistas del 98 entre ellos está Julio César Trujillo como se llama este señor el de Corbatita el de La Pipa Gustavo Ayala Enrique Ayala deberían ser condenados por la historia el daño José Aldo Hurtado el daño que le hicieron al país con esa constitución del 98 y las estupideces que hicieron ya se olvidaron de eso se olvidaron cuánto el galimatía que eran las deudas de los bancos que la empresa eléctrica la debía a Petroecuador Petroecuador la debía a todo el mundo es un desastre ni siquiera había contabilidad se olvidaron los edificios botados solo en Quito Ferexpo el filambanco a la entrada del centro histórico en Guayaquil estaba el edificio Macro estaba lo que fue el Banco del Progreso edificios ahí fantasmagóricos el peor es la crisis bancaria no había ningún inventario de los bienes que tenía el Estado por esa crisis todo eso se solventó y como dijo Angela Merkel un presidente un candidato sabe los problemas que hay no es que llega y para justificar su inutilidad dice no sabía eso no es verdad pero los problemas que nosotros heredamos frente al país que la damos en marcha por eso dijimos la mesa servida porque sabemos comparar pero esto con ayuda de la prensa teriversaron absolutamente todo entonces hay que devolverle la felicidad a la gente y por supuesto que se le puede devolver la felicidad haciendo lo que se hizo con tanto éxito Javier yo soy especialista en desarrollo y soy tal vez de los pro pocos economistas con un doctorado en economía especialidad de desarrollo que ha tenido la oportunidad también de ser tan ejecutor del desarrollo al más alto nivel 10 años presidente de un país en bienes de desarrollo sé de lo que hablo conozco de esto en 10 años se transformó el país pero están las estadísticas y si seguíamos por esa ruta en 20 años más salíamos en su desarrollo uno de mis proyectos vitales no es el único yo tengo 3 mi patria mi familia y mi fe son mis proyectos vitales pero mi patria no son proyectos vitales uno de mis proyectos vitales era ver en vida mi país fuera de su desarrollo me robaron ya ese sueño no lo voy a ver porque un proyecto los más rápidos que han sido Singapur Corea con dictadura con todo han demorado 30 años ya si no hubiéramos perdido los 10 años y hubiéramos tenido 20 años más a la final lo logramos pero en 2 años nos retrasaron 20 ya no lo voy a ver pero al menos ahora aspiro a dejar enrumbado luego mi país hacia el desarrollo por supuesto que se puede hacer lo demostramos pero por intereses personales por odio por incapacidad pero por corrupción también echaron todo al traste y mira donde nos tienen Rafael usted está informado enterado que hay un plan para vender las grandes empresas del Estado deshacerse de estos activos construidos con mucho esfuerzo y que nos pertenecen a todos ¿cómo parar eso Rafael? ¿cómo parar eso? es tan fácil olvidar la primerita que quieren vender es CNT porque es la más rentable ¿te acuerdas que antes no existía CNT? existía Andinatel que algo sacaba utilidades pero Pacificitel era una cueva de ladrones pues manejada por los social cristianos y solo perdía plata y había alegro pues la de móviles que había perdido 200 millones de dólares ya se olvidaron de eso pueblo ecuatoriano pueblo y aquí nos sacan que Estame tenía problemas pero eso no es nada yo recibí un país con 10.000 veces más problemas nadie ha dicho que habíamos resuelto todos los problemas dijimos que el país estaba en marcha por eso le llamamos la mesa servida y estos transversaron como ya dije todo entonces ¿cómo se puede evitar ese saqueo? o sea resulta que todo estaba mal y ahora quieren vender todo ¿quién va a comprar algo que estaba mal? nos mintieron pero obviamente empiezan por la troncha lo más gordo lo mejor que es CNT la empresa más rentable ¿por qué no empiezan con Tame la empresa con problemas? porque ahí sí se necesita la ayuda privada de hecho yo no creo que el Estado debe tener una línea aérea eso lo heredé yo también y no pudimos enderezar Tame los problemas son múltiples pero CNT ¿por qué? si ha estado funcionando si le da cualquier cantidad centenas de millones de dólares al Estado después de todo el esfuerzo que hizo la Revolución Ciudadana porque nosotros encontramos Pacifitel Quebrada Alegro Quebrada y Aninatel más o menos en el punto de equilibrio el saqueo no les interesa la patria le interesa el bolsillo los negocios en vez de almas tienen un gran bolsillo y mira quién dirige esto un corrupto corrupto como Santiago Cuesta Caputi ¿cómo evitarlo? saliendo a las calles tratando de llamar a muerte cruzada porque tal vez el 2021 será muy tarde pero si nos toca llegar hasta el 2021 bueno con tu voto castigar a esta gente que nos ha hecho tanto daño y volver por la senda de la prosperidad yo de repente veo tweets de gente enferma diciendo sí pero los 10 años terribles la década perdida ¿dónde vivieron? sin lugar a dudas pero lo dice la estadística aquí no no se trata de opiniones ha sido la época de más prosperidad de la historia ecuatoriana y si seguíamos por esa senda en 20, 25 años salíamos de su desarrollo ¿cómo evitar que saquen al país? en las calles y con el voto si llegamos a esas votaciones pero luego yo creo que sí es necesario Javier hacer una asamblea constituyente porque podemos ganar las elecciones pero ellos mantienen el poder tienen los factores reales de poder han dado tres o cuatro golpes de estado la institución del vicepresidente fue un golpe de estado el referéndum en 2017 fue un golpe de estado el no 2018 el no darle la presidencia de Diana Bonilla que era ser una vicepresidenta sino a la corrupta Elizabeth Cabeza fue un golpe de estado lo que acaban de hacer ayer con el consejo de participación es un golpe de estado por lo menos van cuatro golpes blandos cuatro rompimientos constitucionales extremamente graves sobre todo esa consulta inconstitucional de febrero del 2018 desapoderaron a la brava del consejo de participación pese a que perdieron las elecciones tienen la asamblea tienen corte constitucional puesta a dedo tienen fiscal puesta a dedo tienen un contralor que es un pillo contralor perdóname es el que fue la mano derecha de Poli ¿cómo puede estar ahí? porque es instrumento de persecución un fantoche tienen el consejo de dictadura así gane las elecciones el pueblo ecuatoriano esa gran coalición fraterna ellos van a continuar con el poder para revertir eso solo queda una asamblea nacional constituyente yo veo un escenario muy parecido al del 2006 cuando yo participé como candidato en un país destrozado destrozado y le dije hay que volver a tener patria parafraseando al gran Benjamín Carrión y mi propuesta central no fue solo la parte económica fue una asamblea constituyente y el pueblo nos apoyó y le dimos los 10 años de mayor prosperidad yo creo que debe presentarse una propuesta similar antes de las elecciones del 2021 o estos tipos nos dominarán 40 años más y una última reflexión tú viste la parte económica lo que le preocupa a la gente no solo la parte económica la gente se entiende de dignidad se entiende de ética fíjate que con Gutiérrez no me iba tan mal económicamente pero cuando traba de Alá Bucarán ese pacto vergonzoso con el MPD cuando se bajaron a la corte y a la corte constitucional y pusieron la pinche corte la gente se indignó y el pueblo quiteño salió a las calles pero hay otra reflexión nos hicieron creer que eran las 200.000 personas en las calles las que quitaban presidentes no ese era el pretexto los que quitaban presidentes eran las fuerzas armadas los medios de comunicación y la asamblea los sociocristianos y cristianos al respaldo a Gutiérrez con lo oportunitas que son y lo votaron ahora esos tres factores reales de poder medio de comunicación fuerzas armadas y asamblea están con Moreno así que podemos salir 500.000 personas a las calles que Moreno no se iría tan fácilmente pero se lo puede sacar hay el marco constitucional que es la muerte cruzada anticipar elecciones ahora pongamos otro escenario Rafael a la luz de lo que pasó en Argentina Argentina cambiaría de tendencia digamos que aunque es mucho más difícil en Brasil hay un cierto pesimismo sobre la posibilidad de que Lula recupere su libertad en México tenemos a Andrés Manuel López Obrador que empiece a revertirse la tendencia ¿es posible recuperar UNASUR CELAC recuperar el espíritu de integración latinoamericano? sí aunque están gravemente heridos yo espero que no estén heridos de muerte lo que se hizo con UNASUR es imperdonable y que falta de visión histórica si no se trata derecha e izquierda es una ya no es como decía Bolívar un sueño es una necesidad de supervivencia solo integrados tendremos mayor injerencia en este mundo globalizado donde no se busca tener una sociedad planetaria sino un mercado planetario no se busca tener ciudadanos del mundo sino consumidores globales Estados Unidos ¿por qué es tan exitoso? porque son 50 países integrados Europa son 28 países y ahí sí totalmente diferentes que hace 70 años se mataban por decenas de millones en la segunda guerra mundial siempre digo mientras Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se integraron nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto la respuesta por esto es irresponsable que no ven más allá de sus narices que no construyen solo destruyen qué miopía qué daño que le han hecho a la patria grande qué daño que le han hecho al presente y al futuro atentando contra UNASUR ojalá UNASUR no esté herido de muerte por supuesto que si cambia el balance geopolítico regional también pues tendrá mayor perspectiva de recuperarse procesos integracionistas históricos como el de UNASUR y la propia CELAC que la tienen en el congelador Cristina conversando con usted ya hemos mencionado algunas veces esa conversación calificó al gobierno de Macri como un gobierno offshore todos los funcionarios de Macri y Macri mismo con capitales offshore en el Ecuador y podemos tocar el tema INA Papers hemos tenido que topar el tema también offshore y el presidente Moreno para explicar la cuestión o tratando de explicar la cuestión de los INA Papers habló de su hermano y como su hermano no es funcionario público dijo bueno le pagaron una deuda en una offshore y que de malo hay eso como que si no hubiese un problema ético profundo lo que significa tener capitales en una offshore la negación de escuelas la negación de servicios de atención y salud gratuitos ¿qué decir frente a todo eso Rafael? es la desvergüenza solo subsiste por el apoyo de los medios de comunicación que también tienen offshore no le interesa la patria pero mira el propio vicepresidente Otto Sonel José tiene offshore qué vergüenza no entiendo cómo gente que no confía en su propia patria puede aspirar a ser vicepresidente ah no pero ya la traspasé por supuesto formalmente traspasó a los abogados panameños que le constituyeron a offshore pero sigue siendo directivo y la ley votada en las urnas orden del pueblo ecuatoriano prohibía a propietarios o directivos de offshore ser funcionarios públicos en el ecuador otros zonas no puede ser vicepresidente moreno podrá hacer las marionetas que quiera las maromas que quiera pero está mintiendo ok los shores de él de sus testaferros del juez recibida plata de la corrupción yo no soy proclive esto Javier yo no soy un canalla yo puedo en el momento de pasión política decir algo inexacto y después corregiré porque además soy académico y no puedo dormir si digo una cifra equivocada tú no me deberías decir a Nebo de acusarlo por ejemplo Nebo no es tonto jamás le voy a decir tonto de acusarlo de algo que no es soy muy cuidadoso en esto además no hagas otro que no quieres que tenga de ti pero Moreno es un corrupto Moreno es un corrupto ya teníamos la sospecha cuando traicionó de esa manera porque de esa falta de principios con una traición así a ser corrupto hay un pasito pero cuando explota Inapeper no nos quedó la menor duda yo he visto esa información no es verdad que era plata primero quien abre un offshore para que le pagan una deuda perdóname además resulta que el que le ha pagado la deuda es Inoibre Recorsa porque esos son los depósitos que hay Inapeper y si estoy mintiendo abran la cuenta te acuerdas que hace unos meses Moreno mandó una carta diciendo que abran la cuenta yo le dije no la van a abrir es puro show no la han abierto la cuenta 100 rey a 4 rey a 10 7 1 3 7 8 Balboa Bank hoy propiedad de Global Bank Banco Global de Costa Rica no han abierto el nombre de la cuenta es Inapapers la que administraba la cuenta es Marisolara Patiño hija de Conto Patiño amigo íntimo de Moreno que era el intermediario de Sinoidro al cual le dio Sinoidro 18 millones de su empresa recorsa por comisión por el contrato el cual empujó el propio Moreno y esas platas se las mandaron parcialmente hay otras cuentas a través de Ininvestment para comprar el departamento en Alicante muebles antiguos indudables indudables él lo reconoció los muebles antiguos carísimos en Ginebra etcétera y Marisolara Patiño también es casada con Javier Macías amigo íntimo de Moreno y testaferro de Moreno estamos mintiendo abren la cuenta ustedes están ganando tiempo tienen un pacto con el propio Estados Unidos para parar incluso en Panamá la investigación y probablemente yo creo que no va a poder tapar el caso de corrupción pero explote va a explotar cuando ya no sea presidente y se esconderá en los Estados Unidos tal vez ya tiene ese acuerdo pero el caso es gravísimo Javier además que cómo puede decir si mi hermano es el que tiene una offshore con el nombre de mis hijas para que le paguen una cuenta porque era migrante y tuvo su gorrito quién puede que no insulte nuestra inteligencia y qué hay de malo en eso dijo qué hay de malo en que la gente mande su plata fuera del país cuando estamos tanto al interior increíble increíble y es el presidente de la república vamos terminando yo tampoco puedo abusar de su tiempo aquí no estoy en un plató nadie me está haciendo señas que ya corte que ya corte que viene el próximo programa que hay que pagar publicidades por suerte no estoy en esa situación pero no quiero primicias tampoco Rafael no tenemos vocación por esas cuestiones serían unas prácticas imperdonables eso de buscar primicias pero usted me puede soltar uno o dos nombres de aquellos o aquellas con las cuales sería capaz de reconciliarse mira la cuestión básica para mí es que no nos haya insultado porque eso sí demuestra una pequeña el alma o sea una cosa es que o sea yo entiendo perfectamente al que aceptó un consulado porque tenía que trabajar pero que se hayan mantenido como ministros por ejemplo Verónica Espinosa es inentendible que haya permitido que nos digan ladrones que estaban con sobreprecio en los hospitales que somos unos imbéciles porque hemos construido hospitales de 500 camas que no se construyen ya en el mundo lo cual es mentira y ella lo sabía y no haya dicho nada y ella ha estado dos años ya es demasiado pero de ahí las personas que no que no expusieron a nuestras familias o sea por ejemplo ¿cómo puede entender asamblistas que fueron de la Revolución Ciudadana Alberto Jari esa gente que voten a favor ilegalmente una simple resolución para que nos acusen por el caso Arroz Verde cuando saben que somos honestos que hayan apoyado esa consulta mañosa cuando sabían que no solo ponían nuestras cabezas en bandera de plata a la oposición nuestra familia Javier nos exponían a todos había que tener dos dedos de frente para entender eso entonces ¿cómo pueden eso es muy difícil para mí es muy difícil entender de perdonar tal vez perdonar siempre es necesario de olvidar en todo caso con personas que nunca nos criticaron y por el contrario nos defendieron pero tuvieron una posición ambigua Viviana Bonilla yo la quiero mucho es una joven muy valiosa y no habría ningún problema de seguir caminando juntos o aliados que nunca me juraron amor eterno ni nada siempre fueron aliados políticos muy claros como Jimmy Jairala no hay ningún problema de continuar caminando juntos le suelto un nombre me lo permite si me pones en dificultades pero es para mí esto es duro para mí esto es muy duro porque es algo personal ya de afecto había gente que quería muchísimo y que gran desilusión Verónica Espinoza una joven brillante brillante Fander Falconi no 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 Fander para mí los peores ¿cómo se prestó a destruir la educación ¿no? por mantenerse en un cargo ¿cómo permitió que nos digan ladrones que nos digan ineptos corruptos Fander pertenece a esa nomenclatura intelectualoide quiteña de izquierda que se cree dueña del mundo y que ahora sé que con sus complejos y sus ambiciones siempre me odió yo era un accidente ¿no? era un accidente de la historia ellos debieron ser los presidenciales y te estoy hablando de Fander Falconi de Augusto Barrera de Miguel Carvajal que tenía un odio escondido porque sí yo creía siempre quise siempre lo consideré incapaz y tal vez como me es difícil disimular las cosas él sintió eso un Baroja ¿cómo se pudieron prestar a tanto por sus ambiciones? esa nomenclatura intelectualoide quiteña de izquierda sí yo creo que es imposible llegar a acuerdos con esa gente porque además nos va a volver a traicionar Tomás Bores uno de los hombres más brillantes que he conocido comandante sandinista un hombre de una de una lucidez impresionante decía siempre se puede confiar en los traidores no cambian nunca y tienes toda la razón traicionó una vez traicionó siempre traicionó uno puede traicionar a todos olvídense sigue siendo sigue siendo emelexista por supuesto primero huerto antes que perder la vida pero a pesar de las horas bajísimas en las que está el equipo bueno mira hay forma de presentar mire este es un buen ejemplo de cómo se puede manipular la opinión pública porque emelex es el equipo que más veces ha participado en Copa Libertadores si yo lo presento de esa forma mentalmente enseguida el que me escucha lo voy a dedicar entre los mejores equipos del país pero si lo presento diciendo emelex es el equipo que más veces ha sido eliminado de Copa Libertadores mentalmente lo va a tener como uno de los peores equipos del país manipulando si ve cómo se pueden manipular las cosas semánticamente incluso pero emelex sirve también porque emelex tuvo un pésimo entrenador por lo menos en mi punto de vista y no quiero ofender a nadie Soso y cuesta trabajo recuperarse después de un pésimo estratega eso se puede aplicar a los países también pero por supuesto y muchas cosas se pueden aplicar a los países entonces nosotros yo siempre hice esta analogía Ecuador era un país que estaba un equipo de segunda categoría jugando en la segunda categoría de repente lo ponemos a jugar en la Copa Libertadores no esperen que todo salga bien pero ya es muchísimo que estemos jugando en Copa Libertadores ¿qué era Ecuador antes de la revolución ciudadana? es lo que somos ahora el asmerreír de la región y a nivel mundial el partido del Ecuador está por los suelos la justicia del Ecuador una reputación terrible nadie les hace caso somos el asmerreír del mundo y eso era antes de la revolución ciudadana pero quieren que todo salga bien jugando con equipos de segunda categoría que un contrato no tenga reajuste que una obra no tenga problema eso es imposible a no ser que no juguemos ningún partido y jugamos muchísimo y ganamos muchísimos partidos Interpol no lo está molestando no no la última alerta roja que rechazó la rechazó en una semana la de Carlos Ochoa imagínate el prestigio del Ecuador que rechaza en una semana la petición de alerta roja es porque ya no creen en absoluto en la justicia ecuatorial saben lo que está pasando no te va a intentar de nuevo el gobierno porque ese es el afán de la persecución mira todo lo que nos han hecho yo no soy proclivo a victimizarme pero tengo ya 27 con los de Froylan Jiménez que ahora van a acusar de que ordené dispararme a mí mismo con la misma táctica que el abogado defensor de la familia de Froylan Jiménez en verdad abogado acusador mío no sé por qué porque lo único que se hizo fue apoyar a la familia frente a esa tragedia entonces ya tengo 27 casos criminales más 25 casos más en contraloría con multas que van a juicio administrativo y todo eso todo eso significa trabajar para pagar abogados y aún así no me alcanza hace poco me di una factura de miles de euros que no sé cómo pagarla pero además te quitan las fuentes de ingresos yo trabajaba en el IP y lo cerraron el IP o sea pidieron que nos bloqueen las transferencias que tenían que pagarnos por un por un contrato que tenemos entonces no sólo es que te entierran con juicios para que gastes en abogados sino que te cortan tu fuente de ingresos para hacerte quebrar entonces realmente es duro no sé por qué te empecé a contar esto ¿por qué te contesto? porque no me gusta victimizarme pero sí es bueno que sepa la gente lo que está pasando ¿no? ¿se acuerdan por qué te empecé? por las persecuciones por la cantidad enorme de juicios que le han planteado estamos tocando un tema y por eso lo que cuesta trabajo revertir yo usé el el trabajo que cuesta recuperar todo lo que ahora hay que porque es más fácil destruir siempre hemos dicho ¿no? y es más difícil construir no costará años construir para estar como estábamos antes para avanzar serán más años todavía pero hay que hacerlo hay que pensar rápido no podemos quedarnos llorando sobre lo que ocurrió ocurrió pasó yo siempre trato de ser positivo Javier obviamente tengo momentos muy duros estoy pasando un momento no es el mejor momento de mi vida pero cuando veo amigos aquí heroicos que tienen una hija con grave discapacidad mental cuando veo a mi hija me la atropelló un carro el año pasado fue grave tú lo sabes tres operaciones en el tobillo pero puedo hacerse más grave puedo haber muerto mi hija entonces cuando pienso en esa posibilidad me pongo a temblar y hoy gracias a Dios que solo fue el tobillo entonces cuando pienso en las pruebas que tienen otras personas cuando pienso en la dictadura de los 70 cuando no había ley nada desaparecían las personas en la guerra civil española cuando ganó Franco se fusilaba pues en serie a la gente ahora nos quejamos de que la prensa manipula de que atentaban contra los derechos ahí atentaban contra tu vida y nadie ni siquiera se enteraba digo esto es una prueba pequeña yo soy creyente que Dios nos ha puesto debemos enfrentarla con alegría y optimismo pero también debemos ser realistas la situación es dura el daño al país es inmenso pero hay que ver el compromiso el desafío significa que debemos empezar rápido y bien unirnos todos los que tenemos a la patria en el centro del corazón en el centro del alma para empezar a recuperar el país y usted está usted está pensando en alguien con quien iniciar conversaciones hombre o mujer que forme parte de una fórmula que usted apoyaría usted ya ha insinuado que incluso podría ser el vicepresidente candidato a vicepresidente con quien no me van a dejar ser vicepresidente anótalo y lo que me escuchen anótenlo van a poner reglamentos inconstitucionales diciendo que me tengo que presentar personalmente porque yo me puedo inscribir con un poder me puedo inscribir en los consulados pero van a poner eso porque saben que si va al país me meten preso pues no puedo regresar nos van a eliminar anota si quiere nos van a eliminar el compromiso social ya fue dada la disposición en el consejo nacional electoral buscar cualquier cosa para borrar el registro de compromiso social y dejarnos sin partido con el caso del universo como el caso chevrón el estado no se defendió perdimos el caso chevrón y pedimos el caso del universo en el sistema interamericano van a darle una compensación pese a que nadie estuvo preso un minuto no pagaron 20 centavos porque les gané el juicio lo perdoné a todos y van a tener van a tratar de hacer repetición contra mí ese plan social cristiano para declararme insolvente y que no pueda ser candidato te van a tratar anoten de impedir mi participación electoral en forma absolutamente inconstitucional y atropellando derechos humanos en principio pues yo hubiera ido de vicepresidente lo van a impedir lo van a impedir y como hacen lo que les da la gana Ecuador está fuera del estado de derecho mira lo que hicieron con el consejo de participación va a ser difícil revertirlo a nivel nacional a nivel internacional es otra cosa pero pues hay grandes candidatos gente muy valiosa María Isabel Salvador por ejemplo que fue mi ministra canciller o un periodista muy valioso Javier Lazo Mendoza sería un gran candidato a la presidencia de la república también está tomándome el pelo usted a mí no te estoy tomando el pelo Javier yo creo que debemos ir con los nuestros o sea con la gente que ha sido militante del partido de la ENSA PAIS no nos alcanza debemos hacer una gran coalición fraterna de recuperar la patria y poner a alguien que una que integre que llame a la paz sin claudicar los principios al país le ha inyectado demasiado odio hay demasiada polarización decían que yo polarizaba tal vez sí en mi temperamento yo siempre digo ¿no? Sabrán Lincoln no pudo liberar a los esclavos haciendo ronditas infantiles les costó hasta una guerra civil y cuando lo asesinaron el asesino que era un joven actor de teatro dijo six sempre tyrannis que significa así siempre a los tiranos lo asesinó por tirano ¿te imaginas? ya entonces estamos en una realidad similar acuérdate de la explotación de la empleada doméstica la tercerización no vamos a tener el aplauso de la burguesía pero puede ser que alguien lo hubiera podido hacer sin menos conflicto que yo y en buena hora que venga y tome la aposta pero se necesita bajar odios se necesita bajar polarización se necesita integrar se necesita ver el futuro se necesita ver cuestionarnos como país ¿dónde estamos? ¿dónde estamos ahora? y que el gran desafío no es vencer al otro no es destruir a Correa es sacar al país de su desarrollo 200 años hemos estado en su desarrollo pobreza desigualdad inseguridad entonces y esa persona puede ser tú Javier no hay que tener miedo a los desafíos usted que tiene esa enorme experiencia ¿cuántas capas de piel se necesitan para esa política? cuando eres nuevo no te cuando no te ven muy peligroso no te critican mucho ¿no? yo mira que a Fidel Castro lo atacaron hasta el final porque siempre fue peligroso a Mandela lo metieron 35 años en la cárcel lo tenía a liste terrorista pero cuando ya no fue peligroso ahí sí era el querido de todo el mundo ¿no? lo mismo pasa con Mujica con Mujica iba a decir también el ejemplo de mi querido amigo Pepe Mujica 14 años en una cárcel inmunda en la dictadura torturado entonces cuando ya no es peligroso ahí sí es el héroe de todo el mundo entonces Martín decía preocúpate cuando nadie te odie sí, sí, sí es mejor que vaya pensando en otros nombres agradecerle mucho no rehuyas esa no es la actitud correcta ese es el desafío querido Javier tienen que pensar si la gente buena no acepta el desafío vendrán los malos y nos seguirán dominando agradecer mucho en esas cosas Rafael agradecerle mucho por todo este tiempo dedicado a esta conversación en palabra suelta a ti Javier un fuerte abrazo a todos ¿cuándo empieza la nueva temporada la tercera temporada de conversando con Correa? desconozco están a preproducción hay que ver cuándo completamos los 10 programas que hay que tener listos bueno le reitero ese agradecimiento Rafael a ti un fuerte abrazo ha sido todo en esta entrega de palabra suelta hemos transmitido en vivo Rafael Correa en Bélgica nosotros acá en Quito Ecuador como siempre al despedirnos a usted le agradecemos la compañía pásenla bien gracias